Cinco fuerzas políticas con presencia en las Cortes de Castilla y León, Partido Popular, Socialista, Podemos, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés han firmado un acuerdo de comunidad con la Junta por la reindustrialización de la comunidad para impulsar este sector hasta 2020. Todos somos conscientes de que todos los días hay incertidumbres en el horizonte derivadas de factores cambiantes, de factores geopolíticos, derivadas de las contradicciones de eso que se llama la globalización, ahí están las deslocalizaciones recientes, algunos sucesos industriales que todavía sufrimos, que son amenazas sobre las que en muchos casos poco podemos influir. Y todos somos conscientes también de que en todo caso es imprescindible reforzar la competitividad de nuestras empresas industriales. Ese es, queridas amigas y amigos, precisamente el objetivo central del pacto que acabamos de firmar, reforzar nuestra industria y hacerlo desde la base del más amplio consenso político y también social. Para ello, con este acuerdo se quiere conseguir la reindustrialización y el liderazgo industrial para que la manufacturera alcance el 20% del VAP en el año 2020. A su vez, abordar el reequilibrio territorial de la implantación industrial, incrementar el gasto público en I+, D+, I, para alcanzar el 3% del PIB y aumentar el tamaño y capacidades de las empresas del sector industrial. Con este acuerdo también se quiere impulsar nuevas actividades productivas. Es este un objetivo en el que se incorporan dos menciones específicas a las cuales quiero hacer referencia. En primer lugar, la defensa del carbón autóctono y también de los proyectos de la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN, que es una defensa y, por tanto, una mención plenamente coherente con la posición que viene manteniendo esta comunidad autónoma y con el plan de dinamización de las comarcas mineras al que ya he hecho referencia. Y, en segundo lugar, también se pacta, y en este caso leo textualmente, literalmente, porque esto explica mejor que ninguna otra cosa el acuerdo al que hemos llegado, comienzo, dejar fuera del modelo industrial de Castilla y León el desarrollo de las técnicas de fractura hidráulica fracking. Finalmente, Herrera también ha explicado que los firmantes se comprometen a la conversión de Sodical en un instituto financiero de Castilla y León y al impulso de los parques tecnológicos.